Es 27 del 5 del 015, cuerpo molido y en la moda y en el jano tirando trices Sin sentido y sin fondo, así se escribe, generación X, Y, Z se describe Roleado de murales y de pseudo guerrilleros que luchan su peor batalla frente a sus espejos ¿A poco no me vio bien rebeldote? Trae un parche son de rancid y siempre ando en el mitote Sobra la fachada para impresionar, dan vergüenza a ver, al púlpulo tirado en el parque listo pa' chemear Y ya ni va a criticar, son buenos, pues borregos siempre habrá, siempre imitan a alguien más I'm the hater, y I don't give a fuck, sentado concha chilling en la library central Se disfruta del ambiente, de repente entra la gente, pero más cercano al amor La lesbiana es de aquí enfrente, el viejo se concentra, el esfuerzo vale la pena Gota de sudor interna para alcanzar la meta, Alejandro Valenzuela a mi derecha Lo único que le preocupa ahora es que mañana por fin ver a sus nenas